Contamos para definir bien en qué lugar vamos a hacer un corte intermitente. Vamos a estar frente a la oficina de turismo, acá en Ruta 40 Sur. Y bueno, va a ser corte intermitente, con panfleteada, charlar un poco con la gente, con los que están ingresando y que se enteren que hoy la provincia de Río Negro va a estar blindada por tres horas. En otros sectores de la provincia va a haber cortes totales, Neuquén, en todos los accesos de Neuquén, Puente Cipoleti, en los puentes de Viedma. Bueno, en toda la provincia va a ser corte total, paro total. También nosotros decidimos retención de servicio aquí en el hospital por hoy y la marcha y corte intermitente aquí en Ruta 40. Ustedes siguen insistiendo que es un 32% mentiroso lo que está ofreciendo el gobierno, toda vez que la canasta familiar está en 140.000 pesos. Sí, por supuesto. Nosotros, nuestro mínimo de sueldo que estamos exigiendo son 144.000 pesos y más allá de todo lo que... la violencia que han sufrido los integrantes de ASPUR en la marcha de Viedma y que desde ningún lado vimos que se condenen estas actitudes, ¿no? Estas actitudes violentas de otros gremios. Bueno, Albornoz, ¿qué esperan con estas jornadas de lucha y de movilización? Bueno, mirá, nosotros centralmente creemos que, como bien decía Daniel, independientemente de que, por supuesto, que nos oponemos terminantemente a este 32% en cómodas cotas mensuales que nos quiere ofrecer el gobierno, necesitamos que el gobierno salga de su ostracismo y de su aislamiento que se está poniendo y se siente a conversar con los trabajadores. Nosotros queremos sentarnos a conversar con el gobierno. Ellos dicen que no se sientan con organizaciones que no son gremiales. ¿Cómo? Y se sentaron con la policía a pactar sueldos. Entonces nosotros decimos, nosotros queremos sentarnos seriamente a conversar. Queremos jubilación, queremos conversar ley de insalubridad. Esta es una realidad que está en la red de 35 hospitales, como bien decía Dani, y es una necesidad que tenemos los trabajadores de salud. En este momento, en el mundo entero, se prioriza el diálogo. Entonces nosotros decimos, señora Arabella Carreras, salga de su aislamiento y de su ostracismo y venga a conversar con los trabajadores de ASPUR. Siéntese, convóquenos como corresponde y nos sentaremos como corresponde a conversar civilizadamente sobre las necesidades que hoy tienen los hospitales. Es una cuestión de voluntad política porque hay otros sectores que están mucho más cerca que salud. Exactamente, exacto. Nosotros creemos que en este momento donde, como dije antes, en el mundo entero se prioriza el diálogo. Necesitamos el diálogo. Necesitamos los trabajadores volver a nuestro lugar de trabajo, como lo dijimos antes. Nosotros, la mayoría de los que están aquí son profesionales, personas que no estamos acostumbrados, que nos fuimos formados para estar en la calle, tocando el bombo. Estamos preparados para cuidar y ayudar personas. Daniel, ¿por qué calles van a marchar? Así le alertamos también al tránsito que va a estar la movilización de ASPUR. Vamos a ir por frente al hospital, calle 25 de Mayo, y ahí tomamos ruta 40 y nos quedamos ahí frente a la oficina de turismo. Bueno, la idea es que, sí, con el recorte que tuvimos de las horas extras, que se solucionó en horas, nosotros esto que estamos reclamando hace años, desde enfermería, desde todos los sectores del hospital, la ley de insalubridad, ¿por qué no se resuelve en un año, suponemos? Es algo que nos beneficia, que vamos a trabajar tranquilos y que, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos día a día para sostener este hospital, también tenemos esa fuerza para sentarnos a dialogar. Y le estamos pidiendo al gobierno provincial, que estamos dispuestos, siempre estuvimos disponibles, desde hace dos años, desde la pandemia, a pesar del trabajo que tuvimos, de la ofrenda que hicimos de nuestros compañeros muertos, siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Del otro lado, solo indiferencia. Daniel, entonces, ¿siguen con la retención de servicio? ¿Hasta, digamos, va a continuar toda la semana? ¿Cómo va a ser? Mirá, tenemos entendido que después de la marcha, y ahí en el mismo lugar del corte, vamos a hacer una asamblea para definir. A nivel provincial, había una idea de, por lo menos, seguir con la medida de fuerza, retención de servicio en todos los hospitales, en dos días a la semana que está a definir también. ¿Garantizando las guardias y todos los servicios de emergencia? Eso está descartado, siempre vamos a atender a nuestros pacientes en emergencia, y a los pacientes que están internados.